Hola a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo hablaremos de la evolución de Supergirl en las películas y series Live Action. Supergirl, 1984. La primera representación de Supergirl en Live Action fue como Kara Sorel, una prima de Superman que decide ir a la Tierra después de que una fuente de energía para la comunidad de supervivientes de Krypton fue transportada accidentalmente a la Tierra. A su llegada se vuelve tan poderosa como su primo, pero se enfrenta a peligrosas batallas y obstáculos inesperados cuando una malvada bruja que practica rituales de ocultismo se apodera de la fuente de energía y la utiliza para causar la destrucción. Smallville, 2007. Kara es representada como la prima de Clark, cuya nave espacial quedó atrapada en Stasis hasta el momento en que los sistemas fueron interrumpidos por la destrucción de la presa que estaba cerca de su nave y Kara despertó. La séptima temporada se centra en los intentos de Kara por adaptarse a la vida en la Tierra, especialmente tras enterarse de la destrucción de Krypton. En futuras temporadas se convierte en miembro de la Liga de la Justicia y más tarde es enviada al futuro por la inteligencia artificial de la Fortaleza de la Soledad para que Clark pueda realizar su destino y derrotar a Darkseid en solitario. Supergirl, 2015. En esta serie, Kara Sorel, que es prima de Superman, fue enviada a la Tierra 3-8 a la edad de 12 años para proteger a Superman, que en su planeta tenía la misma edad que ella. Pero cuando llega a la Tierra 3-8, se encuentra con un Superman adulto que ya ha adoptado sus poderes. Como aún es joven, Superman la pone al cuidado de la familia Danvers como hija adoptiva. Después de 12 años de mantener sus poderes en secreto en la Tierra, decide finalmente aceptar sus habilidades sobrehumanas y ser la heroína que siempre debió ser. Superhero Fight Club 2.0 2016. Fight Club 2.0 es un cortometraje live action que introduce a Supergirl en el nuevo Fight Club junto a The Flash, Green Arrow y otros que necesitan luchar para mantenerse con vida. The Flash, serie de televisión, 2016. Kara aparece en este episodio crossover de tres partes, que comienza en The Flash, continúa en Arrow y concluye en Legends of Tomorrow. Barry Allen envía a las leyendas a reclutar a Supergirl de Tierra, 3-8 a Tierra 1, para que ayude a su equipo y a otros a derrotar a la raza alienígena conocida como los Dominadores. Ok, creo que ha pasado. Arrow, 2016. En la segunda parte crossover del episodio Invasión, Supergirl y The Flash ayudan a Felicity y a los reclutas a recuperar un dispositivo que les ayuda a localizar a los demás miembros, mientras se enfrentan a los Dominadores tras enterarse de que su nave nodriza se dirige hacia la Tierra. Creo que hacemos el mundo un lugar mejor porque es lo que hacemos. This is Legends of Tomorrow, 2016. La última parte del episodio crossover de tres partes presenta a Supergirl junto al resto del equipo. Las leyendas trabajan con Supergirl, The Flash y Green Arrow para matar a los invasores, mientras resuelven cómo derrotar a los Dominadores de una vez por todas, después de conocer su plan para el mundo. Bad Woman, 2019. Kara es reclutada entre otros héroes como los Paragons elegidos que se disponen a derrotar al Antimonitor. Cuando Oliver se sacrifica para matar al Antimonitor, un multiverso restaurado se vuelve a unir combinando todas las tierras destruidas en una tierra acuñada como Tierra Prime. Ella es acuñada como el Paragon de la Esperanza, y todos los héroes viajan a otras versiones de la Tierra para reclutar al resto de los Paragons. The Flash, 2023. Supergirl, que en la película es conocida como Kara Sorel, es rescatada por Barry Allen junto con una versión antigua de Bruce Wayne en Siberia. Kara y Bruce se unen a los dos Barrys para luchar contra las fuerzas de Sod. Ella se entera de que Sod mató a un bebé Superman. Esto durante un intento fallido de recuperar el códice de crecimiento que se necesita para rehacer la Tierra en Kripton. Sod revela los códices a Kara, a la cual mata y obtiene el códice de su sangre. Gracias por ver este vídeo. Cuéntanos en los comentarios cuál consideras que es la mejor aparición de Supergirl. Nos vemos pronto.